Es mi vida, mi vida, y es todo. Y lo que hice, lo hice de buena gana, y estoy contento de haberlo hecho. Yo, mire, le voy a decir una cosa. Si hay un hombre que yo odio en España actualmente, es Manuel Fraga. Por haber transformado ese campo de la muerte, que era el San Marcos de León, haberlo transformado en hotel de lujo para millonarios. Y todo eso para lavarlo, porque estaba manchadísimo de sangre desde el techo hasta la bodega, hasta el sotero. Estaba lleno de sangre ese monumento. A ver si la juventud, yo a mí lo que me gusta es eso, que la juventud se entere y que vaya empreñándose un poco de lo que sufrió el pueblo español durante el franquismo, para cuando van a ir a votar a las urnas, que reflexionen un poco. Eso es lo que hay que, lo esencial. Gracias. 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 Para saber a dónde se va, hay que saber de dónde se viene. Y la juventud de español hoy no sabe de dónde viene, porque no los han puesto al corriente de nada. Porque mire, yo le cuento aquí cosas. Yo he visto eso, pero hay otros que han visto mucho más que yo, y cosas peores que yo, y que no se atreven a decirlas. Mucha gente así. El juez Garzón. Ese es un hombre que tiene valor. Y mire cómo lo tratan. Que si pudiera echarlo fuera de España, en España yo creo que hay mucho fascismo emboscado. Gracias. 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 Gracias.